Qué gran reto democrático es construir mayorías y ese es el título de un panel internacional que se va a hacer aquí en la República Dominicana. Nos plaza recibir aquí desde la izquierda a Juana Afanador del Movimiento Colombia Humana, a Carlos Morel, director ejecutivo del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo Dominicano y Giovanna Roa del Frente Amplio de Chile. Que sean muy bienvenidos tanto al país como a este programa. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos de qué se trata. Bueno, el seminario es una iniciativa del Instituto junto con la Fundación Frederick Ebert y se trata de, nosotros siempre tenemos mucha preocupación de enfrentar ese tranque que la gente a veces siente que aquí tiene la política. Que las cosas no cambian, que todo es lo mismo, que siempre hay corrupción, ese pesimismo que tiene a veces el dominicano de que las cosas no van a cambiar. Y una forma de enfrentar ese pesimismo creo que es trayendo gente que tiene experiencia en construir nuevas mayorías, en traer temas que no son parte de la discusión pública y hacerlo parte de la discusión pública y tener éxito. Y demostrar que en países que no son tan diferentes al nuestro pueden pasar cosas interesantes y que por eso también puede pasar en República Dominicana. Que la corrupción sí se puede enfrentar, que sí puede haber cambios políticos y que la sociedad sí puede avanzar. La verdad es que esa percepción ha sido incluso hasta medida. Por ejemplo, la GALU recientemente determinó que la mayoría de los dominicanos está de acuerdo con las consignas de la Marcha Verde y sin embargo también la mayoría cree que no le será posible a la Marcha Verde alcanzar los objetivos. Es decir, no ve como probable alcanzar esos fines de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Bueno, en su experiencia, señora Fanador, ¿cuál es el principal reto para poder lograr y concertar las mayorías? Bueno, digamos que por ejemplo el contexto colombiano ha sido muy particular porque las elecciones presidenciales que acabamos de vivir salimos, son las primeras elecciones presidenciales en las que no estamos en un conflicto armado con las FARC. Estamos en un contexto de paz y este contexto de paz, este contexto después de las negociaciones facilitó y ayudó a movilizar a la ciudadanía frente a estas construcciones de mayorías. Entonces, en el caso de la Colombia humana, del movimiento del que hago parte, nuestro candidato fue el primer candidato en la historia de Colombia de izquierda que pasó a la segunda vuelta. Y logró pasar a la segunda vuelta porque uno de los temas, por ejemplo, que recogimos, que manejamos durante la campaña, que también fue el tema principal del movimiento del centro del partido Alianza Verde, fue la lucha anticorrupción. Entonces, así pasamos a segunda vuelta, no ganamos en segunda vuelta, pero nos unimos con la campaña anticorrupción que logró votar un referendo y ahora en el Congreso se están discutiendo desde la alianza del centro y de la izquierda las leyes anticorrupción que están empezando a pasar y a discutirse en el Congreso de la República. Y ese es un ejemplo de cómo construimos una, todavía no somos mayoría, pero una fuerza que está logrando un cambio y movilizando a la ciudadanía y haciendo presión a un gobierno de extrema derecha para que adopte una serie de medidas anticorrupción, por ejemplo. Bueno, Carlos dijo una expresión, que las cosas cambien y resulta que las cosas no cambian, las cosas hay que cambiarlas. Y eso es una diferencia y me gustaría que Giovanna Roa, del Frente Amplio de Chile, nos diga, por las experiencias de ustedes, ¿cómo han hecho para hacer que las cosas cambien? Yo creo que lo que tú decías es fundamental, que es que uno tiene que ser un agente dentro del cambio y las transformaciones que requieren los países. En Chile lo que nos ha estado pasando el último tiempo es que hubo un cambio de paradigma, un cambio de sentido común, de no hay gente que hace política lejos, en un lugar apartado, y nosotros la ciudadanía solo podemos ser observadores de eso, sino que el Frente Amplio, por lo menos lo que busca, es que la ciudadanía protagonice los actos políticos, la conversación, la reflexión política y exija a su representante ciertos estándares que hoy día no están pasando en el país. Entonces, por ejemplo, la garantía de los derechos sociales para todos y para todas tiene que venir desde la ciudadanía y tiene que venir desde la ciudadanía organizada. Y no es yo clase política te vengo a decir que esto lo vamos a hacer de esta manera y de otra, sino que construcciones participativas que, como decía Juana, puedan lograr una mayoría que empuje la transformación social, pero desde la ciudadanía, no es de pensar a la política como un Olimpo que está absolutamente fuera, que es ajeno. Todos hacemos política todos los días en nuestras acciones cotidianas. Y el Frente Amplio lo que ha sido es la unión de muchos y muchas que estamos luchando por entrar a ese espacio, disputar el poder formal y esa disputa que sea una disputa para repartir poder, no para acumular poder en unos pocos. Es una diferencia fundamental. El ser masa para seguir lo que digan otros, que han demostrado que sus intereses no son los de la sociedad, y otra muy diferente, participar. Y en lugar de ser las ovejas que van detrás del pastor, ponerse al lado a decir, mira, las ovejas no queremos coger para allá, por aquí queremos ir. ¿Qué han hecho para cambiar eso? Yo diría que una de las cosas que fue más relevante como proceso político es la última elección presidencial también de Chile. Nosotros fuimos con una candidata, Beatriz Sánchez, que obtuvo el 21% de las votaciones, siendo nosotros una coalición que teníamos, coalición, digo, este grupo de movimientos sociales y de partidos, que llevamos no más de un año y medio. ¿Y en un año y medio lograron 21%? Sí, porque hicimos un programa participativo, y es algo que estaban hablando ustedes en el panel anterior. Convocamos a la ciudadanía a construir cuáles son las ideas de gobierno que debiesen llevar este gobierno de mayoría, que como dices tú, es un rebaño que manda y no que sigue. Y ese mandato programático fue el mandato programático que tuvimos, no solo para nuestra candidatura presidencial, sino para toda la apuesta parlamentaria de nuestro bloque. Y hoy día tenemos afortunadamente 19 parlamentarios y parlamentarias y un senador que están empujando a esas transformaciones que fueron votadas democráticamente en el proceso de construcción programático. Entonces, claro, había muchos que veníamos con ideas, muchas ideas venían de los movimientos sociales, pero el trabajo de la construcción de programa gubernamental fue participativo, democrático y electo por todos quienes quisieran participar. Vamos a ver, Juana, ustedes estaban aquí cuando estábamos entrevistando a un diputado de la oposición y resulta que la oposición en nuestro país en general no se ha dado a respetar, en el sentido de que la gente crea que van a hacer un cambio, que creen que es lo mismo. Pero él mostró aquí cómo ellos llevan las iniciativas y ni siquiera se discuten. Yo creo que ni en Colombia ni en Chile eso sucede. Yo creo que el que es representante habla y hay que oírlo y tiene un turno y hay que votar. ¿No es así? Normalmente, pero muchas veces nos pasa lo mismo en Colombia. Digamos que en este momento, por ejemplo, la bancada de oposición, nuestra bancada de izquierda y que está ahora, que trabaja unida con la bancada de centro y con algunos liberales que también están en oposición al gobierno, logramos construir un grupo que hace un llamado y que se hace escuchar, pero el partido del gobierno sigue siendo una mayoría, una mayoría fuerte que no siempre escucha. Y un ejemplo es, estamos en plenas movilizaciones estudiantiles porque el gobierno nacional quiere hacer un recorte de 4 billones a la educación pública, a las universidades públicas. Entonces, los líderes estudiantiles fueron invitados por los congresistas a explicar cuál era la situación de las universidades en este momento y el presidente del Senado le cortó el micrófono a la líder estudiantil que estaba interviniendo y le dijo que solo tenía 30 segundos para explicar lo que estaba pasando en las universidades. Entonces, digamos que hay un respeto para algunos y para algunas, pero no para todos. No es generalizado. Y entonces, claro, hay congresistas como nuestro excandidato presidencial, Gustavo Petro, que ahora es senador, que se hace escuchar, pero hay debates, por ejemplo, se citó un debate con el ministro de Hacienda, que está en los Panama Papers para hablar de ese tema, y el ministro se salió y no quiso escuchar lo que tenía que decir el senador Petro frente a eso. Entonces, yo creo que tenemos muchas similitudes en cuanto a los problemas con los partidos de gobierno y la oposición que no siempre quieren escuchar lo que tienen los otros para decir. Escuchamos eso que usted menciona acerca de hacer alianzas a lo interno del Congreso, por ejemplo, la izquierda con el centro y algunos liberales, y cómo eso da la oportunidad de que la voz se eleve, ¿verdad? Sin embargo, es que es totalmente necesario hacer alianzas, naturalmente, porque la mayoría es un concepto cuantitativo. Por lo tanto, para lograr mayorías se necesitan muchas veces esas alianzas. ¿Cómo se logra hacer mayorías y no dejar a un lado del todo un programa de política pública que quien encabeza esa nueva coalición pretende llevar a cabo? Hay temas, ¿no? Entonces parte realmente de lo programático. En ciertos temas estamos totalmente de acuerdo, y hay temas de convergencia y de urgencia, que es, por ejemplo, continuar con la implementación de los acuerdos de paz, el aumento a la inversión en educación. Entonces digamos que son temas fundamentales y transversales a estos grupos políticos que logran, en los que logramos converger y dar las batallas juntos. Después hay temas que son ya particulares a cada bancada, y que cada bancada desarrolla ya dentro de su movimiento y dentro de su partido. Bueno, qué pena que se nos acabó el programa. Bienvenidos de nuevo al país. Que repitan quizás todo el panel. Rápidamente, exactamente. ¿Dónde, cuándo? El panel se llama Construyendo Mayoría como herramienta de cambio, perspectivas internacionales para la República Dominicana. Se va a realizar en el Salón La Mancha del Hotel Barceló, hoy a las 5 de la tarde. Es gratuito y abierto a todo el público. Ah, todo el que quiera puede ir. Todo el que quiera asistir. Importante. Así que están invitados todos. Muchas gracias a Juana Amador, Carlos Morel y Giovanna Roa, y gracias a ustedes que nos acompañan cada mañana. Juana Afanador, que con un pedido está leído. Juana Afanador y Giovanna Roa. Así es. Juana Afanador. Juana Afanador. Juana Afanador. Juana Afanador. Juana Afanador. Juana Afanador. Juana Afanador.